Los Mochis, Sinaloa, doble espectáculo musical disfrutó el público asiduo del programa Dominguearte en la plazuela organizado por el IMAC, que se regocijó con la presentación de invitados de lujo. Le también, Mochis Bendito sorprenderá con su nuevo sonido musical en esta ocasión fue el talentoso saxofonista villaomense Eduardo Aparicio Pacheco, mejor conocido como Lalo La Villa, quien abrió el programa con piezas de sax, rock y de corte romántico. Le también, premian a ganadora del Salón de la Plástica Aomense. Una vez terminada su intervención subieron al escenario del kiosco de la plazuela 27 de septiembre los alumnos del profesor Enrique Castro de la Academia de Canto Clave Sol, quienes ofrecieron un tributo a Luis Miguel interpretando sus más grandes éxitos. Concierto, alumnos de la Academia de Canto Clave Sol interpretan los grandes éxitos de Luis Miguel. Foto, el debate solista, una gran interpretación dedicada a Luis Mí. Foto, el debate tributo. Esta jovencita que se inicia en el canto rinde homenaje al sol. Foto, el debate tributo. Esta jovencita que se inicia en el canto rinde homenaje al sol. Foto, el debate en esta nota. Los Mochis Lalo La Villa Canto Clave Sol plazuela 27 de septiembre. Foto, el debate en esta nota.